Y vamos a hablar de impuestos. Ya tenemos en línea a César Litvin, especialista tributario y CEO del ICIC Litvin y Asociados. Buenas tardes, bienvenido César a Conexión Parques Líaguel, si te saluda. Buenas tardes, un gusto saludarte. Igualmente, gracias por este contacto. Y bueno, una semana intensa donde el tema impuestos ha estado en los titulares y sigue dando que hablar, César. Ahora, repasemos cuál es la medida, cómo está impactando esta medida que se trató en relación a los monotributistas esta semana. ¿Cómo va a impactar sobre todo en esto que dicen, tema inflacionario, que va a afectar a nuestra audiencia, muchas pymes e inversores? No, el rigor de verdad lo que se trató en el Congreso es el impuesto a las ganancias para los asalariados, para lo que significaría la liquidación del año 2024. Más de ocho horas de debate, donde hay que distinguir que hay tres tipos de trabajadores. Los monotributistas, que son trabajadores y tienen un tope de ingresos para estar dentro del monotributo, que es ocho millones de pesos al año. Por el otro lado están los trabajadores autónomos, que no son monotributistas y tampoco están en relación de dependencia, que son básicamente profesionales, oficios, etc. Y por el otro lado están los asalariados, que tienen un peso muy grande de parte de los sindicatos y que son los que vienen consiguiendo mejoras en el impuesto a las ganancias respecto de los monotributistas y respecto de los autónomos. Y lo que tiene media sanción en el día de ayer es que los asalariados que ganen menos de 15 salarios mínimos vital y móvil, valor del salario mínimo vital de enero, tenemos el de septiembre, no van a pagar impuestos a las ganancias. Nosotros estimamos que en enero el salario mínimo vital y móvil multiplicado por 15 va a ser más de 2 millones de pesos, quiere decir que el que gane menos de esa cifra no paga impuesto a las ganancias. El que paga más, el que gana más, va a pagar impuesto a las ganancias sobre la diferencia de la cifra esta y es un valor importante, es una pérdida de recaudación importante que va a tener la nación y las provincias también, porque es un impuesto que se comparticipa. Claro, claro, exacto. Ahora, esto que, esta medida, digamos que indican que va a potenciar la inflación, ¿cómo afectaría? O sea, ¿es realmente así? ¿Pensás que es así, César? Sí, totalmente así, porque acá va a haber una pérdida de recaudación estimada más o menos en un 1% del PBI, teniendo en cuenta que hay déficit fiscal que rondará el 4% del PBI, acá se le suma esta pérdida de recaudación y la pregunta que se hace uno es, ¿cómo van a suplir esta pérdida de recaudación teniendo en cuenta que hoy los ingresos no alcanzan y se genera una emisión monetaria desenfrenada que se traslada luego a mayor inflación? Claro, claro. Hola, ¿qué tal, César? ¿Qué tal, Diego? Le quiero hacer una consulta en línea con esto que decía y llevarlo al plano electoral. ¿Cómo podría hacer o cómo imagina usted que va a ser un nuevo gobierno para, en paralelo, ir bajando impuestos, que es de alguna forma un pedido generalizado tanto de pymes como de grandes empresas para poder generar una reactivación, con toda esta economía plagada de incertidumbres, de pasivos monetarios en central y de falta de recaudación? Mira, está muy bien lo que preguntás porque esto tiene que estar enganchado con un plan económico integral donde se sepa cuál es la política pública respecto de las inversiones, respecto del empleo, respecto de los tributos. La verdad es que lo que se está haciendo últimamente son verdaderos parches en un escenario de mucha incertidumbre donde no sabemos qué plan económico va a haber, depende quién es el candidato y hay tres candidatos con un triple parte. Entonces, yo creo que esto tiene que ser, yo diría, canalizado a través de un plan económico integral y uno de los aspectos de ese plan económico tiene que ser qué hacemos con los impuestos porque la sociedad argentina ya está saturada de impuestos. No hay margen para seguir aumentando impuestos, hay que ir hacia la baja de impuestos en un previo equilibrio fiscal, no es un círculo vicioso. O sea que primero hay que trabajar en un equilibrio fiscal y una vez que estemos cerca de lograr el equilibrio fiscal, bueno, cambiar, reformular todo el sistema tributario porque hay que entender que hay 138 tributos vigentes en las provincias y municipios y 10 tributos representan el 91% de la recaudación. O sea que están sobrando muchos tributos de escasa recaudación y de mucha complejidad en el sistema tributario. Entonces, una de las asignaturas pendientes es una reforma tributaria pero integral, integral que tienda a la baja de impuestos una vez que estabilicemos al paciente. Claro. Sí, y cuán importante para las pymes esta reforma tributaria que la están pidiendo y en la medida que se les bajen los impuestos van a generar mucho más trabajo y se va a blanquear toda una economía en negro que tiene la Argentina, César. Es que esa economía en negro hace de que nuestro sistema tributario, para los que pagan impuestos, sea el de más... Con tamaña informalidad, si nosotros consideramos el sistema tributario y la presión fiscal sobre los que pagan impuestos, ahí vamos a estar insuperables en el ranking mundial. César, muchísimas gracias por aclararlo muy claro. Vamos a seguir estas novedades y, por supuesto, seguramente volveremos a hablar cuando avance, a ver qué va pasando para poder que nos ayudes a entender y a nuestra audiencia llevarle un mensaje claro sobre qué está pasando. Muchas gracias. Bueno, buena jornada. Era la palabra de César Litvin, especialista tributario y CEO de LISICI, Litvin y Asociados. Gracias. Gracias. Gracias.